www.sdc.com.ar Un barco de cosita ¿Eh? Un barco de cosita ¿Eh? ¿Quién sabe por aquí de ese barco? No, ya llegó, ya llegó Ese viene también de los famosos ¿Ah, sí? Mira que tan bonito este barco, eh Este que viene aquí, eh Ah, sí Te salió bueno el reloj, ¿verdad? Sí Está bonito este barco Me lo viste haciendo el lavando en la lancha Ahí está Sí Democrats ¿Al 5 do croc? ¿En la lancha Award? OVHS ¿Se応 Gracias por ver el video.